muy buenas bienvenidos soy joaquín barberá de la academia online curso tienda online puntocom y de los blogs horizon web punto es y tienda online murcia punto es hoy te traigo un mega tutorial un tutorial definitivo sobre chat gpt para que aprendas a utilizar correctamente esta herramienta de inteligencia artificial desde cero además aquí puedes ver los diferentes capítulos que te voy a impartir en este tutorial y debajo del vídeo en la descripción tienes un enlace a cada uno de estos capítulos venga pues vamos con el vídeo vamos a comenzar con una definición de qué es ya gpt pues es una inteligencia artificial basada en un modelo de lenguaje natural tipo chat creado y entrenado por la empresa open a y basado en la arquitectura gpt ya gpt es capaz de entender el lenguaje humano y generar respuestas coherentes y relevantes a una amplia variedad de preguntas y consultas en el momento de grabar este vídeo te puedes registrar de manera gratuita en chat gpt aunque también tiene una opción premium una opción de pago para registrarte de manera gratuita lo que tienes que hacer es ir a esta página que es la página principal de chat gpt debajo del vídeo en la descripción te dejo un enlace a esta página y luego has de hacer clic en este botón que dice try chat gpt a continuación haz clic en sin app ahora puedes si quieres registrarte con una cuenta de correo o si lo quieres más sencillo puedes hacerlo con tu cuenta de google o tu cuenta de microsoft yo voy a hacerlo con la cuenta de google hago clic en continuo with google hago clic en mi cuenta pongo mi nombre y apellido y le doy a continuar ahora debemos realizar una verificación a través de teléfono móvil elegimos país y escribimos nuestro número de móvil y le damos a enviar códigos en code y ahora tenemos que introducir aquí el número que hemos recibido vía sms pues ya estamos dentro de chat gpt en el caso de que para crear tu cuenta hayas usado en vez de una cuenta de google un email pues te habrán enviado un correo electrónico a esa cuenta para que lo verifiques y también te habrán dado para establecer una contraseña de acceso a tu cuenta de chat gpt a partir de aquí cada vez que quieras iniciar sesión tendrás que ir a la página principal de chat gpt y luego clic aquí en try chat gpt y después iniciar sesión y aparecerás directamente aquí en la interface de chat gpt nosotros hemos creado una cuenta gratuita pero chat gpt también tiene un plan de suscripción de pago para ver los detalles haz clic aquí donde dice upgrade to plus aquí tenemos los dos planes este sería el plan gratuito el que tenemos nosotros y este el plan de pago que actualmente cuesta 20 dólares al mes en el momento de grabar este vídeo si hacéis clic en este botón verde de upgrade plan podréis contratar este plan premium las principales diferencias pues que cuando la demanda es muy alta la demanda de trabajo porque hay mucha gente utilizándolo el plan gratuito falla mientras que aquí nos dicen que el plan de pago no va a fallar aunque la demanda sea alta también dicen que la velocidad de respuesta va a ser más baja en el plan gratuito que en el plan de pago y luego otra característica importante del plan de pago es que va a tener acceso prioritario a nuevas funcionalidades por ejemplo en este momento en el que estoy grabando el vídeo el plan premium tiene acceso a chat gpt versión 4 mientras que el plan gratuito sigue en la versión 3.5 vamos a ver ahora la interfaz de chat gpt en primer lugar fijaros que tenemos una barra lateral y el primer enlace el primer elemento es el de new chat este botón sirve para crear una nueva conversación fijaros que todas las conversaciones que vamos creando se van quedando aquí guardadas en la barra lateral si hago clic sobre una de ellas aparece como podéis observar la conversación completa si queremos crear un nuevo chat una nueva conversación hacemos clic en new chat a continuación aquí debajo tenemos un enlace para eliminar todas las conversaciones clear conversation eso borraría todas las conversaciones que tenemos guardadas luego este enlace que ya lo hemos visto de upgrade to plus para ver la opción de pago aquí tenemos una opción para poner la pantalla oscura el dark mode se quedaría así a continuación tenemos aquí un enlace hacia updates and facts que nos lleva a documentación informativa sobre chat gpt y finalmente este enlace de logout para salir cerrar nuestra sesión en chat gpt y finalmente aquí abajo tenemos un campo para escribir prom y que es un prom es la instrucción que vamos a dar a chat gpt para que la procese y genere una respuesta un poco más adelante vamos a ver cómo se pueden escribir prom y qué estructura deben tener voy a hablaros ahora de las características capacidades y limitaciones de chat gpt que es precisamente esto que aparece aquí en la interface en primer lugar chat gpt va a ser capaz de recordar un hilo de conversación completa es decir conforme vayamos conversando con chat gpt este va a recordar el principio de la conversación y nosotros podemos hacer referencias a ese principio de la conversación esto tiene sus limitaciones es decir conforme vayamos aumentando esa conversación va a llegar un momento en que chat gpt va a olvidar entre comillas ese principio de la conversación otra característica importante es que chat gpt es multilingüe vamos a poder escribirle en español en inglés en francés y en otros idiomas chat gpt es capaz de generar tablas de hacer resúmenes de generar código de programación crear exámenes mantener conversaciones resolver problemas y mucho más en este momento chat gpt utiliza modelos que están entrenados con datos hasta 2021 es decir que si nosotros le preguntamos por un acontecimiento posterior a 2021 no va a poder respondernos aunque es cierto que existen extensiones que permiten a chat gpt responder a preguntas sobre acontecimientos posteriores a 2021 chat gpt mucho ojo puede generar información incorrecta dañina o sesgada así que también tener mucho cuidado con cómo se toman en consideración las respuestas que nos da chat gpt vamos a ver ahora cómo podemos escribir un prompt y para eso lo que vamos a hacer en primer lugar es ver cómo está estructurado cómo lo podemos estructurar fijaros que tenemos tres partes una que sería la acción a realizar escribe completa traduce categoriza etc a continuación tenemos una parte denominada modificadores o contexto en la cual podemos indicar un rol al modelo de inteligencia artificial por ejemplo acte pasar por un copywriter por un ingeniero por un arquitecto etc a continuación el tema podemos indicar el tema sobre el que queremos que escriba complete traduzca etc la longitud que queremos de la respuesta el tono que queremos que emplee en la respuesta la audiencia a la que va a ir enfocada la respuesta del modelo el formato que queremos en la respuesta etc finalmente la tercera parte del prom son los datos esta es una parte opcional es decir puede ir o no en el prom y está formada por los datos que queremos que considere la inteligencia artificial en su respuesta a continuación te muestro un ejemplo de prom y fijaros cómo os he marcado las diferentes partes la primera sería escribe que corresponde a acción a realizar a continuación tenemos modificadores y contexto todo en naranja por ejemplo un texto sobre chat gpt sería el tema de una longitud aproximada de 400 palabras sería longitud imagina que eres un profesor de primaria esto sería un rol y vas a dar una explicación a niños de 9 años esto sería audiencia y finalmente tenemos la tercera parte del prom que son los datos en el cual como podéis observar he puesto incluye en el texto los diferentes modelos de gpt que existen es decir quiero que en la respuesta que me va a dar incluya esta característica estos modelos que aparezcan en la respuesta bueno pues vamos a proceder a escribir este prom en la gpt a ver qué respuesta nos da voy a poner el dar mode está bueno me voy aquí abajo y voy a pegar el pro aquí lo tenemos escribo un texto sobre echar gpt de una longitud aproximada de 400 palabras imagina que eres un profesor de primaria y vas a dar una explicación a niños de 9 años incluye en el texto los diferentes modelos de gpt que existen y hago clic en este triangulito aquí tenemos la respuesta y fijaros cómo está dirigido a niños pequeños hola niños y niñas hoy les quiero hablar de una cosa muy interesante que se llama chas gpt chas gpt es un modelo de inteligencia artificial que puede responder preguntas y tener conversaciones con las personas pero cómo funciona chas gpt bueno chas gpt está hecho de una tecnología llamada redes neuronales artificiales y a continuación lo explica para un niño pequeño imaginen que tienen un rompecabezas con muchas piezas y colores lo que hace chas gpt es juntar todas esas piezas para poder entender lo que las personas dicen y dar respuestas que tengan sentido y a continuación el dato que le he dicho le he dicho que quiero que me hable de todos los modelos de chas gpt existen diferentes modelos de chas gpt pero todos se basan en la misma tecnología de redes neuronales artificiales el modelo original llamado gpt1 fue creado en 2018 por tal 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 luego el gpt2 a continuación 2020 gpt3 etcétera sin embargo a pesar de todas las mejoras que se han hecho en los modelos de chas gpt todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar por ejemplo a veces chas gpt puede decir cosas que no tienen sentido o dar respuestas que no son correctas también es importante recordar que chas gpt no es una persona real sino que es una herramienta creada por humanos para ayudarnos a entender mejor el mundo en resumen chas gpt es un modelo de inteligencia artificial que puede responder preguntas y tener conversaciones con las personas existen diferentes modelos de chas gpt que se han ido mejorando con el tiempo aunque todavía hay cosas que se pueden mejorar chas gpt es una herramienta muy útil que nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea vamos a ver ahora los diferentes formatos los más importantes en que nos puede responder chas gpt el primero sería un formato de texto plano que es esta respuesta primera que nos ha dado chas gpt en segundo lugar tenemos también el formato tabla fijaros en el pronque hecho escribe una tabla en la primera columna por diferentes modelos de negocio online en la segunda columna por la dificultad en su realización de 0 a 10 y en la tercera columna el nivel de inversión económica de 0 a 10 y nos crea esto en la primera columna modelos de negocio online en la segunda columna la dificultad de 0 a 10 y en la tercera columna el nivel de inversión económica de 0 a 10 chas gpt también nos puede generar un esquema o mapa mental aquí este es el pronque le he puesto hazme un mapa mental de texto de las diferentes categorías y subcategorías en las que se clasifican los animales aquí en primer lugar me advierte de que él no puede hacer un mapa mental gráfico visual y que lo hace en modo texto y aquí fijaros pues nos va poniendo todas las categorías y subcategorías en que se clasifican los animales con algunos ejemplos ya gpt también nos puede aportar código de programación aquí por ejemplo el pron dice lo siguiente escríbeme el código para modificar el color del botón de añadir al carrito en esta plataforma que es google en una tienda online nos dice que para modificar el color de el botón de añadir al carrito en un comer puedes agregar el siguiente código en el archivo función punto php de tu tema hijo o en un plugin de personalización y aquí nos da el código y después nos da una serie de comentarios sobre este código para que sepamos que cuál es la variable que tenemos que modificar para cambiar el color y personalizarlo vale que sería aquí este es el color que podemos personalizar podemos modificar este código para poner otro valor te voy a hablar ahora de las extensiones de esta gpt las extensiones sirven para ampliar las funcionalidades de esta gpt ya ha anunciado open ahí que es la empresa creadora de esta gpt que va a incorporar plugins o extensiones propias de la aplicación para ampliar sus funcionalidades pero en el momento de grabar este vídeo estas opciones aún no están disponibles pero lo que sí podemos utilizar ya son las extensiones para chat gpt de crom del navegador crom y la primera que os voy a mostrar muy interesante es esta hay prm for chat gpt es una extensión que cuando te la instalas te aparecerá así la gpt y como podéis observar tenemos un montón de plantillas predefinidas de prm estas plantillas las podemos buscar con diferentes filtros aquí tenemos un filtro aquí otro aquí otro incluso realizar búsquedas a través de la barra y podremos utilizar reutilizar estas plantillas de prm pero no voy a extenderme aquí porque tengo un vídeo aquí arriba te lo dejo específico un tutorial específico sobre esta herramienta otra extensión de crom muy interesante para chat gpt es esta de clarity una vez instalada cuando realices una búsqueda en google aparte de los resultados de búsqueda te va a aparecer este resumen de aquí que es un resumen de estos resultados o de los principales resultados que aparecen en la primera página de google y este resumen lo hace clarity a través de chat gpt pero es que también te va a resumir vídeos de youtube sin verlos sin tener que verlos te va a hacer un resumen e incluso una transcripción de todo el texto del vídeo si quieres profundizar más sobre esta extensión aquí arriba te dejo un vídeo tutorial específico sobre ella otra extensión de chrome interesante para chat gpt es esta web chat gpt chat gpt con acceso a internet una vez te la instales la interface de chat gpt quedará de esta manera con estas opciones aquí abajo esto esta extensión te va a permitir que chat gpt pueda acceder a internet y por tanto darte resultados de acontecimientos posteriores a 2021 recordar que hemos dicho que chat gpt tiene un dataset está entrenado con datos anteriores a 2021 y por tanto no puede dar respuesta a acontecimientos posteriores pues bien con esta extensión si va a poder buscar en internet y por tanto darte respuestas de acontecimientos posteriores a 2021 para terminar las extensiones vamos a ver esta de voice control for chat gpt que también creo que es bastante interesante una vez te la instales vas a tener esta interface en chat gpt fíjate que aquí abajo tienes un micrófono para qué sirve pues ahora en vez de escribir pronto en modo texto que también podemos hacerlo vamos a poder ejecutar pronto de manera hablada además traje pt nos va a responder de las dos maneras nos va a responder en modo texto y en modo hablado esta extensión es muy interesante sobre todo si queremos aprender o practicar el inglés hablado y para eso tengo un vídeo específico que usa esta extensión y verás que es súper interesante aquí arriba te dejo el vídeo si vas a chrome web store y pones ya gpt en la barra de búsqueda pues te van a aparecer un montón de extensiones que puedes analizar y probar y que pueden ser muy interesantes no podía terminar este tutorial sin hablaros un poquito de las diferentes versiones de los modelos gpt que son los modelos que utiliza chat gpt para diferenciar o comparar un modelo con otro lo que tenemos que hacer es mirar el número de datos o parámetros con el que ha sido entrenado por ejemplo gpt1 que fue lanzado en 2018 cuenta con un entrenamiento de 117 millones de parámetros gpt2 lanzado en 2019 cuenta con un dataset que es es decir con un conjunto de datos de entrenamiento de 1,5 mil millones de parámetros gpt3 lanzado en 2020 tiene un dataset de 175 mil millones de parámetros hasta aquí es lo que nos puede responder chat gpt porque no controla o no tiene información de acontecimientos posteriores a 2021 después de gpt3 apareció gpt3.5 que parece ser que el número de parámetros era muy similar al de gpt3 y finalmente este año en el que se está grabando el vídeo este vídeo que estáis viendo de 2023 apareció gpt4 gpt4 que fijaros cuenta con un dataset con un entrenamiento formado por alrededor de 100 billones de parámetros una cantidad bestial en el momento de grabar este vídeo para poder utilizar el modelo gpt4 es necesario tener una suscripción premium una suscripción de pago en chat gpt si no tienes una suscripción de pago estarás utilizando el modelo gpt3.5 evidentemente esto con el tiempo puede cambiar cuando tú veas el vídeo puede ser que ya sea diferente y que surjan nuevos modelos gpt para chat gpt bueno que te ha parecido el vídeo te ha gustado si es así dale al like y suscríbete a mi canal de youtube para estar al tanto de todas las novedades en inteligencia artificial nos vemos en otro vídeo adiós